Antes de iniciar, es necesario advertir que algunos temas a tratar el día de hoy pueden resultar controversiales y herir las susceptibilidades o creencias personales de algunos de ustedes. No obstante, así es como se llega a la verdad, discutiendo y exponiendo todas las posibilidades, por más extrañas que puedan parecer. Dicho esto, comenzamos. Francisco I. Madero, conocido como el primer revolucionario del siglo XX mexicano y el estadista que preconfiguró el sistema político de la nación vigente hasta el día de hoy, fue también un fervoroso creyente del espiritismo y de sus postulados. Este aspecto poco conocido de su vida influenció muchas de sus decisiones políticas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el espiritismo era común entre la clase generada, a la cual Madero pertenecía. En aquella época era habitual que las personas afirmaran comunicarse con los muertos. Estas pláticas iban más allá de la curiosidad, abarcando temas de filosofía, política, arte y literatura. Pero, una de estas pláticas con un personaje del más allá cambiaría para siempre la historia moderna de México. Hoy les voy a hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy la carta de Benito Juárez a Madero desde el más allá. A menudo la bondad de Madero se ha confundido siempre con cierta inseguridad e incluso ingenuidad política. Pero nada más remoto a la verdad. Madero fue un hombre muy inteligente, aunque también con un idealismo extremista. Tanto así que desde el año 1905 trazaría con precisión quirúrgica un plan maestro con el que pretendía democratizar a México. Más espiritista que cristiano, Madero mezclaba lo mejor de ambas enseñanzas para aplicarlas a la política, así como a los problemas sociales de la época. El primer encuentro del futuro presidente con el espiritismo se daría cuando él estudiaba en Francia. En aquel país conoció las obras del francés Allan Kardec, una de las principales figuras de esta corriente. Las propias declaraciones que daría Francisco Madero, quien diseñó su educación en el San Maris College de Baltimore, en los Estados Unidos, para abrazar en su lugar los evangelios y el espiritismo, dan fe de su afición por este tema. Cuando me percaté de lo racional y la lógica que era la doctrina espiritista, concurrí en París a varios círculos espiritistas, en los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los médiums, cuyos trabajos fui a presenciar, me manifestaron que yo también era médico. Y no es que Madero sostuviera contacto con cualquier alma del más allá. No, Madero decía comunicarse con varios espíritus. Muchos de los antiguos filósofos griegos de la antigüedad, de grandes maestros del más allá, científicos, matemáticos, sociólogos, etc., entre otros. En los primeros días de enero del año de 1900, en el rancho familiar de San Pedro de las Colonias, en Coahuila, donde el futuro presidente apenas tenía 27 años, sostuvo su primer contacto con los seres del más allá, quienes a través de él, o mejor dicho, de su cuerpo, le hablaron entonces sobre la urgencia de cambiar el futuro de México, y le revelaron las acciones que debía llevar a cabo para lograrlo. Esa primera vez, cuando Madero volvió del trance, tenía en las manos un papel donde había anotado la siguiente frase, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Oración que lo acompañó hasta el día en que dejó este mundo a causa de las manos de la traición. La comunicación con los espíritus fue constante, y se prolongó desde aquel primer día hasta el momento de su muerte. Durante sus sesiones, se aparecieron varios espíritus. Todos le mostraron una avanzada filosofía basada en la unión y la hermandad de todos los seres humanos. Pero, ¿hubo uno de ellos, o que pretendía por lo menos serlo, quizá el más famoso y familiar para nosotros los mexicanos, y con que Madero sostuvo el mayor número de encuentros paranormales, y quien se dice ayudó a este a forjar el rumbo de la patria, sería nada más y nada menos que el espíritu de Benito Juárez. Cada uno de estos mensajes que se rumorea le eran transmitidos por Juárez, eran suscritos por Madero bajo el seudónimo de Raúl, nombre de su hermano y quien había perecido a la temprana edad de cuatro años en un incendio. Es indudable que Francisco Madero consolidó sus convicciones políticas apoyándose en fundamentos espiritistas. Todas y cada una de las determinaciones y operaciones que emprendió estaban anticipadamente delineadas con estos diálogos esotéricos. De esta forma, se dice que la democracia moderna en nuestro país sería atraída por los mismos difuntos. Y si lo pensamos bien, no podía ser de otra forma, en una nación de historia milenaria donde la magia y la realidad parecen confundirse. En efecto, más allá de sus colegas y asesores en esta vida, los espíritus se erigieron como los mentores y colaboradores esenciales de Madero en su empeño por transformar a México. Podría decirse que Madero sería el presidente que México necesitaba, pero en la época equivocada. Una carta fechada el 16 de noviembre de 1908, atribuida al espíritu de Benito Juárez, confirma esta influencia espiritual en Madero. En ella, Juárez ofrece consejos y guía para la lucha de Madero por la libertad de México. He aquí la carta que supuestamente provenía desde el más allá por parte del meremérito de las Américas. Queridísimo hermano, hace tiempo le ofrecí que al estar usted en buenas condiciones, vendría a hablar con usted. Principiaré por felicitarlo muy cordialmente por los triunfos que ha obtenido, los cuales lo ponen en condiciones de emprender con éxito la obra colosal de restablecer la libertad en México. Ya hemos dicho que el general Díaz le va a causar una impresión tremenda, le va a infundir verdadero pánico, y su pánico paralizará o desviará todos sus esfuerzos. Yo creo que a usted no le conviene otra práctica que el ataque de frente, leal y vigoroso. Con esa fuerza irresistible de la sinceridad, atraerá a usted a su derredor todos los elementos sanos del país. Ya sabe usted que así como para el odio hay que oponer el amor, así mismo para la mentira hay que oponer la verdad, y para la hipocresía la sinceridad, la franqueza. Con estas fuerzas paralizará por completo las del enemigo. No solo son poderosas y pueden actuar en un medio semejante a ellas, en un medio en que encuentran afinidad. Con gusto volveré a hablar con usted cuando me llame, pues formo parte del grupo de espíritus que lo rodean, lo ayudan, lo guían para llevar a feliz coronamiento la obra que han prendido. Que nuestro Padre Celestial derrame sobre su cabeza sus tesoros de amor y de bondad. Benito Juárez ¿Sería en realidad el espíritu de Juárez, el subconsciente de Madero, o algún ente no muy amigable que sabía el caos en que nuestro país asumiría y deseaba precisamente provocarlo? Lo ignoramos. Lo cierto es que con esta carta supuestamente proveniente del espíritu de Juárez, la suerte de México quedaría echada. Iniciándose uno de los mayores cambios sociales y políticos que tendría nuestro país en su historia. Como en esta cápsula, uno de los temas más intrigantes es el de la comunicación con los espíritus. Un concepto que sigue capturando la imaginación de muchos hasta el día de hoy. Muchas culturas pasadas, incluyendo las mesoamericanas, así como algunas presentes, creyeron y creen firmemente en la posibilidad de comunicarse con los espíritus. Donde ven a esta comunicación no solo como un fenómeno sobrenatural, sino como una herramienta invaluable para el crecimiento personal y la comprensión espiritual. Pero, ¿acaso es esto posible? Según la ciencia, por lo menos en teoría, sería posible. Y no por alguna magia o encantamiento. Simplemente porque el tiempo en realidad no es lineal, sino expandido. Donde todos de alguna manera estamos unidos con el pasado, el presente y el futuro. Y aunque no podamos verlo, esto lo explica modernas teorías cuánticas y matemáticas. Según varias culturas de la tierra, existen diferentes planos de existencia. Y es en estos planos donde los espíritus de los difuntos tienden puentes hacia los vivos. Según los estudiosos de estos temas, existen dos métodos principales para interactuar con los espíritus. La clarividencia, la cual implica percibir información del mundo espiritual a través de la vista o el oído internos. Una especie de intuición elevada a un nivel casi místico. Y por otro lado, la canalización, la cual permite que un espíritu se comunique a través del cuerpo físico de una persona. Convirtiendo al individuo en un medio para mensajes que trascienden del plano terrenal. Esto último era lo que Madero practicaba. No obstante, es importante señalar que aunque parezca emocionante indagar en el mundo de lo desconocido, esto no está exento de peligros. Ya que se puede ser víctima de engaños por parte de entidades negativas. Por ello, es muy importante mantener una actitud positiva y estar protegido espiritualmente. Creando de esta manera un escudo contra las influencias potencialmente dañinas. Algunos quizá podrían decir que todo esto es superstición. Y tal vez tengan razón. Pero solo si se le da un toque mágico y místico. Recordando que lo que ayer se creía era mágico, siglos más tarde, pudo ser explicado por la ciencia. Muchas de las cosas que hoy aún se creen mágicas en un futuro serán parte de la vida cotidiana. Y aunque parezca ficción, existen distintos institutos alrededor del mundo, modernos exploradores del mundo de lo no visible, que han visitado el más allá usando distintos protocolos científicos. Los cuales inicialmente fueron financiados bajo proyectos militares o no muy conocidos entre la población en general. El explicarlos a detalle no es tema de este canal. Además, conllevaría mucho tiempo. Pero son reales. Y ustedes mismos podrían buscarlos y desmentirme o no. Entre esos hallazgos, encontraron que la mente y el pensamiento crean la realidad en el más allá. De manera incluso más directa e instantánea de lo que se hace aquí. En un principio, estos exploradores de lo infinito afirmaron que además de muchas maravillas, también se toparon con cosas horrendas, las cuales los molestaban o perturbaban, tales como demonios, espíritus, duendes o algún político chapulín. Bueno, no tan horrendo, pero sí otras cosas más. Y por más que luchaban contra ellos, parecían no irse jamás. Después de mucha práctica y experiencia, el descubrir que lo que se cree y se invoca se torna realidad, se elaboró una afirmación que dicha desde el corazón, antes de iniciar cualquier actividad de esta clase, se observó que nada ni nadie que estuviera en aquel plano, ni los demonios más poderosos o fantasmas más chocarreros, podían hacerles daño. Es más, ni siquiera se acercaban a ellos. Pero antes de mostrarles esta afirmación, la cual algunos dirán que es una clase de oración, primero hay que establecer ¿qué es orar? Orar en realidad es lanzar un hechizo. Un cristiano o profesante de cualquier otra fe puede no querer admitir esto diciendo, oh, eso es de los demonios y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad no es así. Cuando rezas, estás intentando lanzar un hechizo, ya que cuando algo sale mal y comienzas a orar, estás intentando decir palabras fuera de tus cuerdas vocales a una entidad externa, pero realmente le estás hablando al universo o al creador. Estás tratando de lograr que las cosas se conviertan alquímicamente a tu favor. Esto es un hechizo. Estás intentando lanzar un hechizo. Aunque orar sería un sinónimo más. Asimismo, cuando oras desde una posición de debilidad, donde estás rogando, esperando y deseando, pero sin confianza, simplemente vas a recibir más de eso. Por eso, debe de orarse desde una posición de poder, de fe, de confianza. De hecho, para quienes profesan la fe cristiana, el nazareno rezaba de esa manera, como si todo ya estuviera hecho. Donde la posición debe ser de gratitud, de amor incondicional y poder. Asimismo, orar no significa estar postrados por horas frente a un altar o repitiendo muchas veces las mismas palabras. Por ejemplo, en la vida cotidiana, si alguien nos corta el paso en el tráfico, no se enoje. Oren, o comiencen a perseguirlo diciéndole mil ofensas, algunos sacando un arma y toda esa clase de cosas. Simplemente, bendigan a esta persona, pues también podría estar pasando por una mala situación. Esta podría haber recibido una llamada telefónica informándole de alguna desgracia, o simplemente van distraídos. Bendícelos, pidiendo que lleguen a su destino sanos y salvos. Oren de esa manera. Pero he aquí la afirmación, y la señalo porque sé que habrá más de un curioso que intentará llevar a cabo alguna vez en su vida esta clase de comunicación con lo invisible. Es explorando lugares donde quizás se rumora que aún deambulan entes no visibles, buenos y malos, o invocando aquello que no se puede comprender. Y aunque personalmente no recomiendo que se hagan ese tipo de investigaciones por los riesgos de una curiosidad morbosa, creo que es responsable que conozcamos esta afirmación. Además, dicho sea de paso, se ha hecho relativamente popular entre algunos grupos. Su servidor la conoce desde hace ya varias décadas, y puedo afirmar de su efectividad. Soy más que mi cuerpo físico. Debido a que soy más que materia física, puedo percibir aquello que es mayor que el mundo físico. Por lo tanto, deseo profundamente expandirme, experimentar, conocer, entender, controlar y usar tales energías mayores y sistemas de energía que puedan ser beneficiosos y constructivos para mí y para aquellos que me siguen. También deseo profundamente la ayuda y cooperación, la asistencia, la comprensión de aquellos individuos cuya sabiduría, desarrollo y experiencia sean iguales o mayores que los míos. Solicito su guía y protección de cualquier influencia o fuente que pueda proporcionarme menos de lo que mis deseos declaran. Digan esta afirmación con fe, y caminen sin miedo como dicen por ahí entre cachorros y dragones. No con arrogancia, pues entonces esta no funcionará, pero sí confiando en que nada les podrá hacer daño, recordando que antes que todo, la esencia de lo que llamamos divino y eterno vive y siempre será parte de nosotros. De hecho, por eso existen exorcistas que nada parece hacerles daño, porque no tienen miedo. La certeza de nuestra verdadera naturaleza es la que da confianza hasta para mover montañas. Finalmente, y agradezco a quienes llegaron a este punto, creo que las experiencias del presidente Madero nos ofrecen una visión fascinante de las posibilidades que existen más allá de nuestra comprensión cotidiana. En un mundo donde lo espiritual a menudo se descarta, estas anécdotas nos invitan a explorar con precaución y mente abierta los misterios que yacen en los confines de nuestra realidad, recordándonos que hay más en este universo de lo que nuestros limitados ojos pueden ver. Gracias. 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 Gracias.